Siempre y cuando me demuestres que eres lo suficientemente fuerte para desafiarme, ¿cómo dijo? Bien, si eso es lo que quiere, ¡le demostraré lo fuerte que puedo ser! Rayos, no puedo atravesar su defensa. Buscaré otra manera. No pienso mentirme en esto. Veo que los ataques del Super Saiyajin Fase 2 no le hicieron nada. Este tipo es increíble. Está más allá de mi nivel. ¡Ya te lo había advertido! Ya terminaste. Si eso es todo lo que tienes, me ahorraré mi ataque. Empiezo a conocerte. Y sé que aún tienes algunos haces bajo la manca. Puéstrame todo lo que tienes. De lo contrario, no te mostraré el poder del dios de la destrucción. Si eso es lo que quiere, no lo decepcionaré. Ponca mucha atención. ¡Hocú! 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 ¡Suscríbete!